Bienvenidos al canal, estoy cerca del nivel 10 del pase de batalla Haze donde me darán el M14 Crazy Horse Hit y mientras tanto me matan Mientras tanto he visto que han puesto por cajas de créditos el subfusil Micro Ronnie Yo no soy muy partidario de comprar cajas por créditos pero bueno, si alguien Bueno, pues nada, otra vez de la que hago hace Voy a probar por otro lado Si a alguien le interesa y tiene curiosidad pues yo se lo enseño Y luego pues el mismo Esta es la primera arma que compré por créditos en el juego Lo pusieron por 300 Hombre, te he pillado AK-12 ¿Y el médico? Venga, ¿alguno más? Venga Como digo, lo pusieron por 300 créditos de oferta y en cuanto lo vi dijo esto Hay que comprarlo porque es un Su fusil muy versátil Subirán por aquí Tiene 82 de daño Buena cadencia de fuego 770 60 balas Esto siempre motiva Me voy de aquí a ver si puedo Venga Venga, queda uno ¿Está arriba? ¿Gana está? ¿Se ha ido? Es preciso Por lo menos en las estadísticas Lo que pasa es que como muchos subfusiles Lo es sobre todo en la media distancia Están desactivando pero no puedo hacer nada más Le voy a poner la mira láser que no suelo utilizarla Básicamente Con ello mejoras la precisión desde la cadera Prefiero la otra Que mejoras la precisión apuntando Que es la que suelo llevar pero bueno Para que veáis el arma Hay dos ahí con lo cual Vale ¿Ya estoy solo otra vez? Voy a recargar si necesito balas a Tutiplen Vale Lo que pasa es que aquí ya Canto mucho Como veis es un arma en zonas cerradas demoledora Tiene esta mira de 1-4 rápida Lo único No acepta Bocaccha No acepta Bocaccha Con lo cual Pues un punto de mejora menos Pero bueno Como ya es bastante buena Se lo vamos a Perdonar a Warface Vale Me has pillado Drummer Venga Nadie se anima a subir arriba Nadie más Solo estos dos Venga Mira voy a acompañar a Tame Tame Tau Voy a rodear por aquí a dar la vuelta de rigor para despejar un poco la zona Cuántos quedan Con esto y un bizcocho Hasta aquí está Genial Micro Ronnie Próximo vídeo M14 Crazy Horse Hit Chau 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 Gracias.